Ya estamos de vuelta, Leo Bustos, Camilo Jerez en lo alto de Polar Comunicaciones por Polar TV en esta última conexión, ¿no? Saludar a todos los amigos, insisto, mis amigos de campo un abrazo grande, ¿no? Que están en la sintonía potente del 960 de la amplitud modulada San Gregorio, Pailiaike, Posesión, Faro Dúngenes, entre otras maravillas de este querido Magallanes Este querido Magallanes, digo, porque también es Magallanes cósmico donde el sueño de Bolívar, de la integración latinoamericana, se ve hecho realidad y hoy día para mí es un honor tener a la presidenta del Centro de Alumnos del Liceo María Betis y a un principito que llegó, dos seres de luz, que es la primera presidenta en la historia del liceo que es una chica que viene de República Dominicana Quiero que te presentes para todos nuestros amigos, linda, sé que te llamas Luz Así que quiero que te presentes para todos y tus compañeros porque de verdad, para mí es una emoción esta noche de poder saber que eres la que lidera a los estudiantes del Liceo María Betis Ya, buenas noches, mi nombre es Luz Ventura Soy representante de todos los alumnos de nuestro Liceo María Betis de Menéndez Soy su portavoz y somos el nuevo centro de alumnos y queremos tener una representación positiva para todos ellos Soy de República Dominicana, como ya he dicho Perfecto, ¿y de qué curso y qué vienes? Para tus amigos que te están mirando y quieren mandarles saludos Soy de tercero C, tercero medio C y estudio servicios hoteleros ¿Y su profesora es jefe o profesora? Hardy Soto Hardy Soto Hardy Soto Hardy Soto Bueno, y también la asesora de este centro de estudiantes, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches a esta última conexión Buenas noches Bueno, mi nombre es Fernanda Cortés, yo soy la asesora del centro de alumnos del Liceo María Betis Soy profesora de lenguaje también Y estamos aquí principalmente para presentar las propuestas de las actividades Ya que nuestro Liceo este año, o sea, disculpe, este mes se encuentra de aniversario ¿Cuántos años? 76 años cumple nuestro Liceo Es bastante y es... Y es un adulto mayor Exactamente Además de eso, para nosotros es muy importante ver la evolución que ha tenido nuestro Liceo No solamente, desde su comienzo es que eran solamente mujeres, ahora ya tenemos mucha más especialidad y es un colegio mixto Para el aniversario, que fue el día 15 de abril, nosotros comenzamos el día lunes conmemorándolo con un acto de aniversario Y ya la próxima semana comenzamos con lo que es la elección de Reyes Luz comentará un poco más acerca de aquello Luz, me interesaría salir antes que vayamos al detalle de cómo fue este proceso que viviste de campaña Hablar con tus amigos, con tus compañeros de curso, de decirte Luz, queremos que tú seas nuestra líder ¿Me entiendes? Que de repente se entiende así como un poco de, ay, vienes de lejos, quizás no vas a entender mucho lo de lo que pasa en Punta Arenas Y pum, y conectaste y dijiste, yo voy a ser y fuiste, porque hoy día eres la flamante presidenta ¿Cómo nace eso? Bueno, eso nace por unas compañeras que me fueron a buscar a mi sala para que fuéramos, conversáramos sobre el nuevo centro de alumnos Y yo me ofrecí y dije que sí, que aceptaba acompañarlas Entonces ahí, ellos, entre todos, me eligieron como presidenta del centro de estudiantes La verdad fue un poco como un momento de tensión Por ser como la primera dominicana o de otro país Representando un liceo o a todos los estudiantes de él Y fue muy buena la experiencia Qué bueno, ¿y cómo te has adaptado? Me decías que un año casi ya llevas en Magallanes Sí ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación? ¿Vienes con tu mamá, más hermanos? Vine con mi mamá, la verdad es que fue un cambio de clima muy diferente Porque mi país es muy cálido, muy caluroso Y aquí es muy frío, entonces me adapté y ya Y listo Sí ¿Qué nos puede comentar sobre las actividades Luz? Bueno, las actividades de aniversario que tenemos para este 2016 La mascota que elegimos, la elegimos de superhéroes Como Spider-Man, Hulk, Batman y Superman Del 20 al 25 de abril tenemos la inclusión de los reyes Y del 20 de abril al 29 de abril tenemos la decoración de salas de clases y murales Del 20 de abril al 4 de mayo tenemos la presentación de reyes A medios de comunicación Esto consiste en que los reyes de cada curso deberán presentarse con un medio de comunicación Y posteriormente presentar un certificado de que fueron a él Bueno, con la productora Ninén Gómez Yo soy asesora elegida por los alumnos Por ende, ellos ya se habían conformado como lista Y tenían que buscar a un profesor que los apoyara para poder inscribirse Ya que no puede, la lista no puede inscribirse y se le dio un profesor ¿Ese fuiste tú? Exactamente, entonces ellos solicitan a un docente que se haga cargo de la lista Que responda por la lista y en ese caso ellos me eligieron a mí Así que igual fue bastante al comienzo Fue bastante desafiante para uno como docente Pero la verdad es que Luz, como le expliqué antes de comenzar Es una alumna bastante responsable y que tiene un muy buen desplante Por ende también tiene la simpatía de sus compañeros Por ende era dentro de todo esperable el resultado que iban a obtener Además que los otros compañeros que conforman el centro de alumnos Aparte de ella, tienen bastante popularidad dentro del colegio Deben tener ciertas características Un trabajo en equipo Exactamente, y deben tener ciertas características para pertenecer al centro de alumnos Otra herramienta para la vida, cuando se trabaja en equipo se tiene el triunfo Y tú lo obtuviste Y Luz, me imagino que también eso te emociona Porque en definitiva, lo que yo decía Al sueño de Bolívar, de esta integración latinoamericana Hoy día podemos convivir de todas las nacionalidades Podemos convivir chilenos y no chilenos Somos todos hermanos en definitiva Sí, estoy muy agradecida Y me motiva mucho ser parte, ser presidenta del centro de estudiantes Y me siento también muy orgullosa por los compañeros que tengo Que son parte del centro de estudiantes ¿Te sabes quiénes son los cargos? Sí Puedes, nómbralo tus compañeros Cintia es la vicepresidenta Este... Christopher es el delegado de acción social Ignacia es la delegada Christopher es el delegado de deporte Ignacia es la delegada de acción social Este... No me van a creer quién acaba de escribir por las redes sociales En Polar Comunicaciones En el más 56983453426 Yo creo que adivina ¿Cómo es que adivina? Empieza con M Marcela Exactamente La directora Marcela Andrade Yáñez Aquí la felicitamos y está conectada Dice lo siguiente Felicitaciones a nuestras queridas representantes Luz, excelente presidenta Y señorita Fernanda, gracias por su compromiso Somos educación pública Y pertenecemos al mejor liceo de Punta Arenas Con mucho cariño a su directora Marcela Andrade Yáñez Qué lindo mensaje también de la directora ¿No? Viendo... Sí, realmente... Tener ese ambiente en un colegio me encantaría Mi directora fue Floride Mavera Y yo hasta el día de hoy la veo y la amo a esa señora Realmente el colegio en sí A pesar de ser numeroso Realiza varias actividades en conjunto Y se nota el apoyo en general de todos los estamentos Y eso es lo que nosotros también Como centro de alumnos buscábamos en el liceo Que participáramos en unión y en comunidad Para el establecimiento Que dentro de todo es una pieza importante Para lo que es la educación y el aprendizaje Perfecto ¿Luz tienes alguna otra actividad que informar? Dale El 27 de abril será nuestro desayuno de aniversario Que será por sala... Por todas las... Por todos los cursos El 27 de abril también tenemos las actividades recreativas Que se trata de las alianzas Y será en el gimnasio Y por último el 6 de mayo Tenemos nuestra fiesta de gala Que será en el arriero Que esa fiesta de gala me decías tú Que también van a ser como actividad social O buscar recursos, ¿no? Para poder financiar Una fiesta de gala lleva mucho costo Exactamente Conlleva bastante... Gastante dinero Pero debemos igual hacer mención A que el centro de alumnos Del año pasado El 2015 Dejó cierto dinero Realmente ellos Desarrollaron un muy buen trabajo Y es bueno mencionarlo también El centro de alumnos del año pasado Y nos dejó un poco avanzado el camino Pero de todas maneras Para este sábado Nosotros tenemos Una actividad que es para recaudar fondos Para nuestra fiesta de gala Que es una tarde entretenida Para los más pequeñitos de la casa Aprovechando que el clima aquí en Magallanes No está muy a nuestro favor Para ese día Vamos a tener Juegos inflables Un show de magia Que gentilmente nos Se presentará Globogonia Pinta caritas Y aparte de eso Show con disfraces corpóreos Y entre otras sorpresas más Para esto Y el llamado también Para los empresarios Que bien Ayudemos Como decía tu directora A la educación pública De calidad Porque con una directora así Que manda este mensaje Y yo estoy seguro Que ella le pone La calidad Que se necesita La educación pública Hoy día en Chile Y que se pongan Algunas luquitas Todo ayuda A que la fiesta Sea un lindo recuerdo Para ustedes Como estudiantes también Una linda foto ¿No? De toda la familia Del María Betty ¿Cuál es tu especialidad Luz? Que estás estudiando Servicios hoteleros Servicios hoteleros ¿En qué consiste Servicios hoteleros En definitiva? ¿Con qué sales? ¿Alguna certificación especial? Sí Salgo trabajando En un hotel Bueno Si soy buen estudiante Claro está Este Hay diferentes áreas Dentro de servicios hoteleros Que están como En mucama En cocina O O sirviendo los platos Y eso Ah Y otra cosa Que quería decir ¿Quieres seguir Posteriormente estudiando En inacabes O otra cosa Luz? Sí Ya Este Quiero ser Doctora Pero no tiene nada que ver Con servicios hoteleros No Pero Nunca está de más Aprender cosas nuevas Ya Y quieres quedarte acá En la región Sí Porque un MAC Tiene medicina Sí Mira que bien Hoy día También Eso es un mensaje Para todos Porque hoy día No podemos recibir Médicos Del extranjero Entonces También Teniendo tan Médicos Tan buenos En Cuba O en otros países Pueden venir A aportar también Al desarrollo De la ciudad De la región Me parece muy bien Eres un principito Todo el rato Asesora ¿Qué nos puedes comentar También de otras Actividades anexas Que se ven al aniversario Me imagino que van a desfilar También Que hay otras cosas más En estos 76 años La verdad es que el desfile Estaba programado Para el domingo Que pasó Ya Pero lamentablemente Las razones climáticas Exactamente El factor climático Es algo que influyó En que el desfile No se llevara a cabo Pero estamos esperando La posibilidad De De realizarlo En otro momento Aparte de eso El día miércoles Vamos a hacer un desayuno En el colegio Y aparte de eso Se va a llevar a cabo Una mañana recreativa Para las alianzas Para que ellos Recauden puntaje Y podamos pasar Todos ¿Cuántas alianzas Van a ser? Cuatro Sí Nos dividimos por niveles Primero medio Segundo medio Tercero medio Y cuarto medio Ya Perfecto Así que Tú no te imagino Que no te vas a presentar A candidata No No puedes No puedes ser juez y parte No No se puede Nosotros estamos Ahí solamente para ayudar A que toda la actividad Resulte de la manera Más sana ¿Pero eso va con un jurado O es solo puntaje? No Hay un jurado Hay un jurado Se conforma Durante la mañana Y nosotros ayudamos A que las actividades Se realicen Si quieren un jurado Yo estoy disponible Me avisan Ya vamos a cobrarle la palabra Para alguna otra actividad Pregúntale a la directora Yo los invito A los reyes Acá que se vengan A promocionar Y ustedes me dicen Venga de jurado No hay drama Luz ¿Cómo ha sido tu estadía? ¿Cómo ha sido adaptarte también a Magallanes? Eso me interesa saber No solo con la educación Sino también con el ambiente social Con la gente Con tu familia Con todo Bueno la verdad Soy muy carismática Y así como muy coqueta Pero no tengo tantos amigos Pero sí Un poco con los cuales converso Y un poco aburrido Estoy un poco aburrido Este país es un poco aburrido ¿Aburrido por qué? No sé Porque no salen así Es diferente a la costumbre Que tenemos en mi país Porque Somos más encerrados Los magallanes Sí Allá somos más abiertos Más conversantes Pero tienen calor todo el día Sí Claro Pero es muy bonito aquí Es muy organizado Muy ordenado Me imagino que ocupan muchas redes sociales Y internet Sí Igual aquí las personas son muy pasivas Y eso me gusta Claro Te da seguridad Sí Eso es importante ¿Cuántos niños o jóvenes Tienen en el colegio De otros países? ¿Tienen un catastro de eso? Yo creo que sí debe existir Pero ciertamente lo desconozco De todas maneras No es algo poco usual Hay bastantes niños Que vienen Provenientes de otros países Y la verdad es que En nuestro colegio No es un tema No es algo que salga ya de lo común Estamos bastante acostumbrados A recibirlos Y los chicos se adaptan muy bien En el caso de Luz Es un ejemplo claro de aquello Así que no Pero Luz ¿Cómo viviste el proceso Cuando se produjo la toma De la licenciatura de Betis? ¿Participaste? No, no estaba acá No estaba aquí Ya Pero profesora Usted estaba, ¿no? Sí, yo estaba Ya Pero igual los niños De repente hay que hacerle entender Que la violencia no lleva a nada Exactamente Porque se destrozaron muchas cosas Recuerdo yo Equipos Se perdieron cosas Quizás dialogando De la mejor forma Porque cuando uno habla De una educación pública De calidad Finalmente Si tú le pones amor Como le pone la directora Como le pones tú Como asesora Como le pone ella Como presidente Igual estamos dando calidad Si el tema acá es de recursos Y no lo va a solucionar Ni el alcalde Ni la municipalidad Ni la corporación municipal El tema viene Del Estado ¿No? De decir Oiga El niño hay que pagar Tanto con subvención Y no por asistencia Sino hay que pagar también Por el niño Para que tenga una educación Asegurada Para que los profesores También tengan sueldos dignos ¿No? Para que ustedes también Cumplan ese rol De De como se conoce ¿No? Popularmente ser El segundo hogar La misión La misión es súper importante Pero hoy día Quizás nosotros Como sociedad No lo estamos entendiendo Claro Si la verdad Es que nosotros Vivimos el tema De la toma En el liceo Y concordamos Con sus palabras Porque Sinceramente La educación En Chile Actualmente Es un tema Polémico Y la verdad Es que Hay varias aristas En las que yo estoy De acuerdo Con las demandas Que se solicitan En cuanto a estudiantiles No lo voy a negar Pero si creo Que la manera De hacer llegar Esas Esas necesidades Es por medio Del diálogo Si los protocolos Correspondibles La violencia No nos lleva a nada Luz ¿Cuál es la diferencia Que tú encuentras En tu forma Muy personal No me hables Como presidenta Del centro de estudiantes Entre el modelo Educacional De tu país Con el chileno Bueno Lo voy a calificar Como del 1 al 10 Aquí sería Del 1 al 9 Y allá Sería como Del 1 al 5 Es muy diferente Hay cosas Que aquí se hacen Que allá no se hacen Ya ¿Y te costó eso? Adaptarte El conocer El conocer Historia de Chile Matemática Bueno Matemática universal Pero historia de Chile Sí Sí me interesa Porque es bueno Conocer Igual Las historias Y culturas De otros países Y cultura de Magallanes Historia de Magallanes ¿Te has informado? Sí Igual En mi especialidad Que estudio No tengo que estudiar Todo eso ¿Y qué conoces De Magallanes? Fui a la Torres del Paine Y eso Fuerte Burle No Torres del Paine Sí O sea Tierra del Fuego No San Gregorio No No Te falta Te falta Todavía mujer Sí No solo Torres del Paine Es Magallanes Exactamente Sí Pero bueno Hay que decirle también ahí A la corporación municipal Que también Los chicos puedan salir más También conocer un poco más ¿Tienen bus? ¿Como para que la carrera de servicios hoteleros se llama? Sí ¿Puedan salir ellos a conocer otras experiencias? Me parece que sí Haciendo las gestiones correspondientes Se puede llevar Se pueden sacar a los chicos De hecho Los chicos están haciendo prácticas en hoteles Como el Explora El Casino Dreams Hoteles de primer nivel Cinco estrellas Sí Hotelería Las Torres Sí Están haciendo prácticas en diferentes hoteles Para tener Adquirir mejores conocimientos ¿Y esa práctica es en cuarto medio? Sí Se hace un plan como de taller de aprendizaje El otro El año pasado había dual Pero este año ya no hay Entonces ahora estamos en un taller de aprendizaje En donde vamos un solo día A un hotel Y Y ahí practicamos lo que aprendimos Luz Agradecerte tu presencia Eres un ser de luz En serio Ha sido un problema entrevistarte Pasaste a la historia del Liceo María Betis Eres la primera presidenta De De otro país No chilena Así que tu nombre va a quedar marcado a fuego En la historia del Liceo María Betis Así que agradecido De que hayas venido a mi programa Muchas gracias Igual Cariños y bendiciones Profesora También Usted es un principito Porque lo dice su uniforme Muchas gracias Muchas gracias Recordar igual La semana del libro Estuvimos mirando anteriormente Lo que Lo que ustedes estaban llevando Yo como profesora de lenguaje Tenía que Hacerle recuerdo A las personas que nos están escuchando Que La lectura es algo muy importante Si uno quiere ser un país educado Así es En la base En la base Leito gustos Agradecerte en esta noche mágica A Camilo Jerez A mi productora Ninén Gómez Y bueno Chicas ya saben Si me invitan el jurado Me traen a los reyes No hay ningún problema Y haceme un caje Entre todos Así que Que tengan una muy buena noche Que descansen Disfruten Y sigan En Sintonía de Polar Comunicaciones Porque un par de horas más Ya comienza la primera conexión Si estamos las 24 horas conectados Todos El poder de la información Del conocimiento Y del libro Lea 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 Siga leyendo todo el día Un abrazo grande Que estén muy bien Nos vemos mañana Chau